En el mundo de las mariposas tropicales, la belleza va más allá de lo que conocemos. Sus alas no solo son un espectáculo para nuestros ojos, sino que también revelan secretos sobre cómo encuentran a su pareja y la supervivencia de su hábitat natural. ¿Te gustaría saber cómo estas especies eligen a su pareja? Para entender mejor, un investigador de nuestra universidad nos explicará cómo las mariposas eligen a su pareja, basándose en señales visuales. Encontramos un gen llamado Regulcalcine 1 que media el apareamiento en mariposas basado en los colores de sus alas. Este es el gen maestro detrás de esta escogencia de pareja que es importante para entender cómo se forma la diversidad animal. Es uno de los pocos genes de comportamiento animal que ha sido encontrado y por lo tanto de ahí su importancia para la biología evolutiva. Teniendo en cuenta que las dos especies involucradas en el estudio, una con alas rojas y una con alas blancas, vuelan en la estación experimental José Celestino Mutis. La mayoría de experimentos comportamentales fueron realizados en dicha estación. Dentro de los múltiples experimentos que se hicieron en este estudio, tal vez el más relevante fue el apagar este gen de apareamiento. Al realizar esto, la hembra de la especie que tiene alas rojas es incapaz de escoger entre los machos que tienen alas rojas y alas blancas. Es decir, pierde su preferencia por el color. Así que la próxima vez que veas estos insectos revoloteando entre las flores, recuerda, hay mucho más de lo que los ojos pueden ver. Detrás de cada ala hay un mundo de ciencia, amor y misterio por descubrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!